Feliz Día Internacional de la Mujer Trabajadora, luchadora, emprendedora, libre Madre, abuela, guerrera Feliz Día Internacional de la Mujer Feliz Día Internacional de la Mujer Como se despliega la vela de un barco Desperté en un prato verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita Un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone Un verso que me tacha y me anula Teo que me pones ¡Gracias!